hola chicos cómo están les saluda ema del bloque masal tierna puntocom en el tutorial de hoy vamos a enseñarles en el tutorial de hoy quiero enseñarte cómo borrar el historial de tu canal de youtube el tutorial lo voy a hacer desde la computadora y también lo voy a hacer desde un celular así es que vamos a empezar por borrar el historial desde nuestra computadora ok muy simple entramos a nuestra cuenta ok y una vez que estemos en entrar en nuestra cuenta vamos si no te aparece este menú le das clic aquí a estas tres rayitas hasta que te aparezca esto y se vas a buscar esta opción que dice biblioteca y la primera opción es historial si damos clic ahí aquí están toda la historia el historial de reproducciones los vídeos que hemos visto y aquí en la parte derecha vemos el tipo de historial existe el historial de reproducciones vídeos que hemos visto ok el historial de búsqueda si le damos clic aquí podemos ver todas las palabras que hemos escrito en ese buscador en el buscador de aquí arriba ok aquí hay un historial también hay el de comentarios si has dejado comentarios en otro canal en otras comunidades o en tu chat en directo ok si quieres borrar absolutamente todo pues simplemente le das clic aquí borrar todo el historial de búsqueda ok y le das clic a este texto que dice borrar borrar historial de búsquedas también tienes la opción de pausar el historial de búsquedas o sea que yo lo puedo pausar no sé por una hora dos días tres días ok entonces tienes la opción de borrar todo el historial de pausar las el historial o puedes aquí en el historial de reproducciones ok puedes eliminarlo uno por uno ok solamente el que tú quieras borrar del historial ok al igual que en el historial de las búsquedas lo puedes hacer uno por uno si puedes ver bueno aquí en el en el si borras el historial de búsqueda ok ya no te van a salir sugerencias porque youtube de acuerdo a lo que tú buscas te da vídeos sugeridos ok entonces tienes que saber por qué estás haciendo esto de borrar el historial de búsqueda ok bueno entonces así es como se hace en desde la computadora ok solamente busca la pestañita historial y aquí vas a ver todo tu historial si quieres borrar todo el historial pues simplemente le das clic aquí borrar historial de reproducciones y listo ya no tienes vídeos ok bueno ahora vamos a dirigirnos a borrar el historial desde nuestro celular una vez que ingresemos a nuestra cuenta desde nuestro celular vamos a venir aquí a la parte de abajo que dice el library o librería y vamos a darle clic a historia historial de los vídeos aquí aparecen los vídeos que hemos visto y si vamos a dar clic al buscador van a aparecer las búsquedas búsquedas que hemos realizado bueno una vez que estemos aquí en el historial en la parte de arriba en la parte superior derecha debajo justamente de la batería aparecen tres circulitos o tres puntitos vamos a darle clic ahí y abajo nos aparece la en los controles la configuración vamos a darle clic ahí y automáticamente nos abre en la sección ok de historia y privacidad entonces la primera opción es eliminar o borrar todo el historial de lo que has visto la segunda opción es borrar todo el historial de que has hecho en la barra de búsqueda la siguiente opción es la de pausar el historial de lo que ves o pausar el historial de búsqueda ok entonces si queremos borrar simplemente aceptamos ok y abajo nos aparece que ha sido borrar el historial ok igual con el otro ok vamos a borrarlo y regresamos refrescamos aquí puedes ver que ya no hay ningún vídeo en nuestro historial ni tampoco en el historial de búsqueda de esa manera muy simple ok simplemente entras a tu cuenta vienes aquí a la parte de librería presionas historial también lo puedes hacer uno por uno vamos a ir al historial y a un lado de cada vídeo hay tres puntitos también si le das clic ahí la primera opción es la de remover del historial de esa manera lo puedes hacer uno por uno manualmente ok espero que sea de ayuda si te gustó este vídeo por favor dale like suscríbete y activa la campanita para notificaciones de nuevo contenido en este canal hasta pronto